Las autoridades fueron categóricas al asegurar que las investigaciones realizadas han demostrado que el secuestro de niños por parte de las pandillas no es más que un rumor. Totalmente falsa la información de que hayan grupos que estén en esa actividad. Es más, el funcionario cree que tras la difusión de esta falsa información hay mala intención. Las personas que lo están divulgando es ya con otro propósito, de opacar las buenas noticias que en materia de seguridad ha habido en las últimas semanas. Otro rumor que fue desmentido por las autoridades es la supuesta golpiza que recibió el exfiscal Luis Martínez en el penal de Metapag. En ningún momento ha habido ninguna situación, ni de amenaza, ni de golpiza, ni nada. Por otra parte, referirse a la propuesta de Fusades que no se presenten a los medios, a los detenidos por diferentes delitos, porque se podría estar violentando principios constitucionales como el de la presunción de inocencia, Cotto dijo que se debe estudiar, aunque justificó por qué lo hacen. Nosotros entendemos perfectamente que hay una fase judicial en la cual se tiene que demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona, pero nosotros lo que hacemos es presentar los resultados del trabajo que realizamos. Para Cotto es importante que la población vea los resultados. Porque esto ayuda a las víctimas a identificar a sus agresores para denunciarlo formalmente ante las autoridades. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.